Le mando un saludo a los miembros del canal, muchas gracias por su apoyo. Abajo podrás encontrar el botoncito de unirte si deseas apoyarme. También los invito a seguirme en mis redes sociales. Facebook, donde tengo todos los videos antiguos del otro canal. Instagram, donde subo de vez en cuando algún dibujito extraño. Y también tengo un servidor de Discord. Kios Adventure es un juego del género Riona, que tiene una estética muy similar a los clásicos del RPG Maker. El juego fue lanzado en el año 2017. Este pertenece a los géneros de horror, gore, y como dije, ligeramente al género Riona. Ya que muestra a chicas sometidas a ciertos actos más 18. El juego no es apto para gente sensible, y debido a sus escenas, fue eliminado de Steam. Incluso la wiki del juego está siendo eliminada, aunque desconozco la razón. El juego no es muy conocido a pesar de haber salido en la plataforma antes mencionada. No hay mucha información al respecto a pesar de ser más reciente que de monofobia y más comercial. Quizás porque a estas alturas, un juego del género Riona ya no es tan shockeante como lo era allá por el año 2007, que fue cuando salió el juego de monofobia. Pero bueno, veamos la historia de este juego, que es bastante entretenida, y tiene algunos toques que rompen la cuarta pared. Y prepárense, porque ahora sí, se viene lo turbio. Kyo es un estudiante de 16 años de edad. Ella se dirige a un restaurante, donde se va a reunir con sus amigas Illusion y Domini. Ellas comienzan a charlar un poco, y el ambiente es muy agradable. De pronto, un enorme terremoto sacude el suelo, y Kyo pierde la conciencia. Al despertar, con un terrible dolor de cabeza, ella se encuentra en un cuarto extraño. Las paredes manchadas de rojo y un par de calzoncillos. También, una pintura con el rostro borrado. Un botón se oculta en esta. Al presionarlo, la puerta de la habitación se abre. Kyo sale al pasillo. Parece como un calabozo. El lugar sigue temblando, y caen escombros alrededor. Podemos ver unas esposas, y un mensaje que dice, Abandona tus huesos y órganos. Kyo camina un poco, y encuentra una pintura que le hace falta el rostro y el corazón. Ella sigue explorando el calabozo, y también se encuentra con una habitación muy sospechosa. Hay unos picos en la pared, y el rojo del suelo nos da mala espina. Esto nos recuerda a la habitación del sándwich de Jill, de Resident Evil 1. Y así sucede. Al tomar la llave del suelo, la pared comienza a acercarse. Kyo debe de correr y abrir la puerta del otro lado de la habitación, antes de ser aplastada. Kyo logra escapar, y en otra habitación, se encuentra a su amiga Illusion, quien está atrapada en una guillotina. Esta le dice con el rostro muy tranquilo, Kyo, toma mi cabeza, te ayudará a salir. La guillotina cae, y Kyo queda impactada ante la escena, pero ella, decide tomar la cabeza. Cerca de ahí, hay otra habitación con una palanca, que con un poco de intuición sabemos que accionarla, provocará que Kyo desaparezca de este mundo. En otra habitación, hay una chica que es, partida a la mitad. Esto nos deja con su preciado corazón, que seguramente intuyes, servirá para la pintura. En otra habitación cercana, veremos un papel que nos dice, no camines por esta habitación. Bueno, si eres curioso, verás a Kyo, siendo atravesada por algunos picos que salen del suelo. A estas alturas es seguro decir que los mensajes, siempre nos advierten de lo que va a ocurrir. Es fácil saber cuando hay una trampa en la habitación, pero uno de los encantos de este juego, es ver el gore, la forma en que Kyo deja este mundo. Estas formas no son tan ingeniosas o choqueantes como en demonofobia, pero aún así, tienen su impacto. Seguimos explorando el calabozo, ahí podemos ver una habitación que tiene muchos restos de personas. Kyo avanza y completa el rompecabezas de la pintura, así ella puede continuar con esta pesadilla. En otra habitación, ella logra encontrar una pistola, balas y medicina. Esta habitación recuerda bastante a las de los primeros Resident Evil, las habitaciones de Safe Room o Cuartos de Guardado. Parece que el juego ha tomado mucha inspiración en la saga. Es un alivio saber que a comparación de demonofobia, nuestra protagonista sí puede defenderse. Kyo avanza y encuentra un enorme monstruo gelatinoso. Lo bueno es que este está encerrado, pero sus minions nos perseguirán. Vamos a eliminarlos con la pistola. Continuando el calabozo, veremos una habitación que parece un cementerio, y aquí encontraremos una pistola encogedora. Seguro nos sirve para más adelante. Kyo avanza y encuentra una grieta extraña en la pared. En esta ocasión, nuestra curiosidad nos recompensa, pues al tocarla, entraremos a una habitación secreta, con un hombre muy provocativo, que parece ser hecho de cum, o al menos eso podemos suponer, pues al interactuar con él, nos dice que esta habitación blanca está hecha de lechita. Vámonos de aquí. Al final del pasillo, encontraremos una llave gigante. Es más que obvio que tenemos que encogerla. Kyo la lleva consigo, y regresa por donde vino, para abrir una puerta que nos ayuda a continuar. Ella abre la puerta, y se encuentra en un corredor oscuro y tenebroso, así como todo este sitio. Pero de pronto, una mujer fantasma que se parece a mi vecina, comienza a seguirla. Habrá muchos obstáculos, pero después de un poco de práctica, podemos salir de aquí y escapar del fantasma. Kyo llega a una biblioteca, y de nuevo aparece un fantasma, pero esta vez es el de nuestra amiga Illusion. Ella nos da un mapa, y nos da ánimos, para que podamos escapar de este sitio. Pero no se preocupen, les voy a dar un pequeño spoiler. Ella no es como Ritz, el fantasma inútil de demonofobia. Illusion, si es de fiar. La biblioteca es grande, con varias habitaciones y trampas. En este pasillo, vemos una sierra eléctrica, que es fácil de esquivar. Al final del pasillo, encontraremos una habitación donde hay una caja para guardar objetos. Una referencia más a Resident Evil. También en el salón principal de la biblioteca, encontraremos algunos cuerpos y personas moribundas. Kyo recorre este sitio y todas sus habitaciones, encontrándose con varios zombies. Una referencia más a Resident Evil. También algunas puertas cerradas con llaves, las cuales obtendremos, al completar algunos acertijos y hacer backtracking. O sea, regresar a un sitio antes visitado, para recolectar algún objeto. Una referencia más a Resident Evil. ¡Ponte la ch***! Al usar el mapa que nos dio Illusion, podremos guiarnos para completar esta sección del juego. Solo que no lo mires mucho tiempo, o te llevarás tremendo susto como yo. Kyo encuentra una máscara de gas y un tanque de oxígeno. Esto es necesario para ingresar a la última habitación. Ahí hay un escáner que revisa que cuentes con el equipo adecuado para poder entrar. La habitación, como podrás imaginar, está llena de gas. Kyo corre antes de que el oxígeno se agote. Además, debe de esquivar algunas trampas y zombies. Kyo logra salir con vida y consigue la llave final, la que nos deja salir de la biblioteca. Ahora, estamos en la ciudad, que está totalmente destruida. Las calles están infestadas de zombies. A estas alturas, esto ya no es una pesadilla. Esto es la realidad. La realidad de Kyo. Los zombies se acercan a ella y la rodean. De pronto, un hombre llamado Bobo, con apariencia de otaku japonés, aparece en escena e invita a Kyo a su casa para brindarle protección. Ellos entran al edificio para resguardarse. Una vez en la casa de Bobo, este le ofrece una bebida a Kyo. Ella la bebe gustosamente, pero cae inconsciente. Bobo se ríe y ya sabemos sus intenciones. Solo que Bobo es muy Bobo, pues él también toma de la bebida, que tiene sustancias extrañas. Kyo despierta amarrada en la habitación de Bobo. Lo bueno es que este no le hizo nada, pues está totalmente dormido. Kyo corre por la casa buscando la llave para salir. En el refrigerador encuentra unas cabezas. Este tipo está loco. Kyo logra desatarse y encuentra la llave, solo que esta llave no es la de la salida. La luz se corta y Bobo despierta. Este comienza a buscar a Kyo, pero ella logra escabullirse, llegando hasta la habitación de Bobo. Ahí puede abrir una caja donde están sus pertenencias, es decir, su pistola y balas. Con esto podrá defenderse del gordinflón. Ella lo elimina y toma la llave de la casa, escapando del sitio. Kyo sale a la calle y escapa de algunos zombies. Visita alguno que otro edificio, encontrando una mano gigante. También ella encuentra a un gatito que le dice que espere 5 minutos en la habitación para ver algo especial. Esto nos lleva a una habitación con un tipo jugando en la computadora y con una pokebola en la mesa. Esto en realidad no tiene importancia, se trata de otra habitación secreta que tiene el juego. Kyo avanza y en un autobús encuentra otra de estas habitaciones secretas, donde podremos ver a estos randoms, que he de suponer son los desarrolladores del juego, o personajes basados en ellos, como este penecito Chan, que es muy kawaii. Dejando de lado las habitaciones secretas que hay por toda la ciudad, Kyo encuentra un edificio, donde hay un túnel secreto que la lleva a otra parte de la ciudad. Ella corre buscando a su amiga Domini. Vemos algunas imágenes de ella y no la está pasando muy bien. Kyo debe de apurarse antes de que su amiga sea eliminada. Kyo llega a una escuela y de pronto es rodeada por zombies. Podemos enfrentarlos o escapar, pero sabiendo cómo es este juego, enfrentarlos es una mala decisión. Kyo escapa entrando rápidamente al edificio. Como es de esperarse, aquí hay más zombies, acertijos y habitaciones cerradas. Algunas de estas están distorsionadas. En esta habitación encontramos a un tipo todo bugueado. Este nos dice que él es solamente un NPC y que hay un bug en el juego que nos permite salir. Kyo se saca de onda. ¿Cómo que un juego? Ella decide seguir explorando la escuela. Encuentra algunas llaves y abre habitaciones. En uno de los pisos, encuentra un conejito que la invita a seguirlo. Y es que supuestamente nos llevará a una habitación con armas y medicina. Pero ya sabemos que es una trampa. Seguir al conejito es una mala idea. Este junto con sus amigos, atacan a Kyo y la devoran. Ignorando al conejo, Kyo resuelve un acertijo musical y logra obtener una tarjeta que le permitirá abrir una puerta. Ella avanza y encuentra a más NPCs distorsionados. Kyo entra en un almacén de armas y ahí ve una ventana que está rota. Ella sale por ahí, llegando a los baños de la escuela. Donde hay un nepe con dientes que tira kum. Pero es fácil eliminarlo. Al acabar con él, este deja un agujero que nos lleva al exterior. Ahí encontramos unas escaleras que nos llevan a un acuario. Y aquí encontraremos a un ser gigante que nos dice que para activar el dichoso bug que nos llevará a la salida, debemos de disparar a la pared parados en ciertos cuadros. Kyo sigue las indicaciones, encontrándose en un sitio aterrador. Hay muchas trampas y cuerpos, además de Domini. Ella está en una trampa que nos trae recuerdos de Vietnam, de un famoso GIF de 4chan, donde una monita kawaii es eliminada de forma horripilante. Domini, de hecho, es eliminada por esta trampa. Pero en su último aliento, invita a Kyo a que encuentre el bug del juego para que pueda escapar. Kyo avanza y vemos el entorno de un escritorio de computadora. Parece que todos decían la verdad. El mundo de Kyo parece ser solamente un juego. El juego ha roto la cuarta pared. Kyo avanza y encuentra al último jefe. Este le dice que no será una batalla fácil, y de hecho, no lo es. O más bien es un poco tediosa. Pero Kyo logra eliminarlo, esquivando los ataques y disparándole. Después de eliminarlo, Kyo camina por un pasillo que la lleva al mar. Ella se pregunta, ¿Acaso este es el final? ¿Dónde estoy? ¿Finalmente acabé el juego? Una voz misteriosa se presenta como la voz del final del juego. Kyo le pregunta, ¿Acaso todo era una mentira? ¿Acaso no puedo escapar? La voz le confirma la horrible verdad. No hay salida. Kyo responde, ¿Acaso no puedo salvar a mis amigas, incluso si cargo la partida? ¿Esto significa que no puedo cambiar mi destino, no importa lo que haga? La voz le responde, ¿Como solo eres un personaje del juego, tu destino ya estaba puesto? No puedes salvar a tus amigas y no puedes dejar el juego. Kyo llora desconsoladamente y se pregunta, ¿Por qué es que tiene que vivir en este juego? Todo es tan injusto. Kyo dice, Por favor, al menos déjame ver a mis amigas aunque sea una última vez. La voz le dice, ¿Te vas a decepcionar? Las amigas de Kyo aparecen y ella se alegra mucho, pero descubre que hay algo mal en ellas. La voz le dice, Bueno, en realidad no les programamos una animación para caminar. Por último esta voz le dice, Bueno, el juego ya se acabó, ¿Necesitas algo más? Kyo contesta, No, es todo. La voz se despide y agradece por jugar el juego. Y hasta aquí la historia de Kyo's Adventure, un juego bastante entretenido que tiene rejugabilidad gracias a los cuartos secretos y a los logros de Steam, que de hecho pueden ser emulados incluso si el juego ya no está en la plataforma. Me gustó que el juego rompiera la cuarta pared y su similaridad con el juego de monofobia, como el final del mismo, que es un final triste, donde la protagonista no tiene salvación. Para muchos jugadores el juego resultó agridulce, y les doy la razón, pues el final del mismo se sintió algo apresurado y no tan profundo. Quizás con un mejor guión y mayor duración de juego, esta aventura sería mucho más memorable. Aún así me gustó la trama y la jugabilidad con ese toque de Resident Evil o de juego superviviente y hasta aquí la historia de Kyo's Adventure. Tengo varios videos pendientes de otros juegos turbios y de temas muy interesantes que casi nadie habla en YouTube, así que los próximos videos van a estar muy interesantes, no te los pierdas y por lo pronto te invito a ver los demás videos del canal que son bastante entretenidos. Espero te haya gustado y si es así déjame un pulgar arriba, y nos vemos hasta la próxima. Adiós. ¡Hola!